Desde el punto de vista institucional, cuando existe una cuestión de esta naturaleza, se promueve lo que se denomina el juicio político. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió 8 proyectos para propiciar el juicio político del Vicepresidente de la Nación. Fueron rechazados in límine. Por eso la instancia de juicio político fue debidamente analizada en el ámbito que corresponda, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Hay una instancia de carácter judicial que tiene que ver con el procesamiento a partir de un juez, pero la instancia judicial tiene los mecanismos correspondientes de apelación, lo que ha hecho el Vicepresidente. El Vicepresidente jamás ha obstaculizado por su rol la disposición a estar permanentemente a disposición de la justicia. Primero, se presentó a declarar espontáneamente. Segundo, propició efectivamente, luego de la indagatoria, que se lo cite. Tercero, cuando lo citó el juez, estuvo en la correspondiente audiencia, presentó el escrito judicial pertinente. O sea, cumple con todas las disposiciones de carácter constitucional y judicial. Y a su vez, lo que nosotros advertimos es que no existe un tratamiento de carácter equivalente respecto a circunstancias similares. El Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ingeniero Mauricio Macri, ha estado y está en la misma situación. Procesamiento, apeló su procesamiento en materia de juicio político de la legislatura, rechazó el mismo, y sigue ejerciendo la Jefatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, frente al tratamiento similar, en este caso, una persona que ejerce el rol institucional de ser Jefe de la Ciudad y otro que es Vicepresidente, no es un trato equivalente ni por parte de los medios de comunicación, ni por parte de quienes efectivamente están enancados en la oposición. Lo que pretende la oposición en el ámbito del Senado ha sido claramente respondido, ellos no se quedaron a escuchar eso, por parte del bloque oficialista. Esto es que es absolutamente inviable lo que solicita la oposición respecto al pedido de licencia del Vicepresidente de la Nación.